Bueno, hoy la empresa Ingeconce ha ingresado una nota presentando una iniciativa privada, tal cual le prevé la ordenanza, para la construcción de una cochera subterránea en Plaza San Martín. Lo cual es, creemos, primero es una muestra de confianza muy grande, porque recibir este tipo de propuestas para invertir en la ciudad es algo que nos motiva mucho. Y por otro lado también viene a solucionar un tema muy importante de lo que es el comercio y de lo que es el ordenamiento del tránsito. Estamos hablando de 822 cocheras, plazas de cocheras, que van a estar en dos plantas subterráneas en Plaza San Martín. Y bueno, eso va a contribuir a ganar espacios que hoy se ocupan con dársenas para ampliar la plaza, para el uso peatonal, y en definitiva va a permitir que de manera mucho más ordenada pueda acceder mucho más gente a nuestro centro comercial por excelencia, que es la peatonal San Martín, y bueno, dinamizar todo el comercio con, desde todas estas zonas, San Jerónimo, 9 de Julio y 10. ¿Cuál es el proceso ahora? ¿Qué va a ser la municipalidad a partir de la presentación de la propuesta? Bueno, hoy ingresó formalmente, bueno, el Consejo nos devuelve esta iniciativa, interviene en todas las áreas técnicas de la municipalidad, y para dar una opinión definitiva, digamos, ya tenemos conocimiento del proyecto en línea general, pasamos a nivel de detalle del proyecto ejecutivo, y con eso devolvemos el expediente ya al Consejo. El Consejo lo tiene que tratar y aprobar, esa es una instancia fundamental, y luego de eso, si el Consejo lo aprueba, se hace un llamado a licitación para que tanto la empresa que presentó la iniciativa, pero también otras, tengan la posibilidad de ofertar por este nuevo proyecto. ¿De qué inversión estamos hablando aproximadamente? Aproximadamente una inversión en el orden de los 80, 90 millones de pesos. ¿Hay experiencias en otros lugares del país? Hay experiencias, nosotros tenemos, Ingeconcel es una empresa que, bueno, de origen español, estamos en Argentina hace cosa de 6 años, nosotros tenemos una obra en Rosario, la obra más grande hoy de Rosario, una obra con 110.000 metros cuadrados de edificación, en la cual hemos ejecutado 3 subsuelos de cochera por 1.100 plazas aproximadamente. ¿Qué tiempo demandaría la obra, la realización, si se aprobara todo? La realización nosotros la estamos previendo en poco más de 24 meses, aproximadamente. Igualmente intentaremos hacer una obra lo más corta posible por el impacto que esto va a tener, ¿no? ¿Habría algún impacto en el espacio verde? No, 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 nosotros hay un plan de, bueno, de preservación de especies arbóreas, se ha hecho una calificación de, digamos, de especies a preservar y no, y bueno, se va a trabajar en eso, o sea, pero la idea es mantener, se ha trabajado conjuntamente con municipalidad y la idea es preservar las especies, las especies importantes, ¿no?, de la plaza. ¿Del proyecto en sí se puede conocer algún detalle técnico, por dónde ingresarían los vehículos, por qué arterias, por qué tal que saldrían? Sí, hay doble ingreso, hay ingreso por Primera Junta y por Tucumán. Esos van a ser los accesos. ¿Dos pijos? Dos subsuelos, sí, en dos subsuelos y, bueno, como les comentó Pablo, aproximadamente unas 822 plazas. ¿La plaza no va a sufrir modificación? La plaza se va a modernizar, se va a hacer una plaza remodelada, totalmente nueva, pero manteniendo, digamos, la estructura. El monumento va a quedar en su ubicación y tal cual está, digamos, al igual que, bueno, que los elementos que hoy están en plaza, carro de bomberos, elementos, digamos, significativos, ¿no?, sobre la plaza. Va a estar todo a cargo nuestro, sí. La obra integral va a estar a cargo nuestro.